La representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina Garrido, al conocer este video, por parte de los estudiantes de inmediato desde la capital del país, se pronunció y le hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría, a la Procuraduría, para que le ponga la lupa por qué el contratista creo no ha entregado las nuevas infraestructuras o la reubicación de este colegio a esta comunidad que lo requieren, sobre todo en el tiempo de invierno. Aquí lo que les toca es que llegue una comisión y empiece a ver qué obras están abandonadas y por qué no han entregado o llevar el contrato y denunciarlo ante las autoridades competentes. Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. La educación es un derecho fundamental y los niños lo están reclamando pues se les está vulnerando. Hacemos un llamado y una solicitud urgente a los entes de control, a la Procuradora Margarita Cabello, al Contralor General Carlos Hernán y al Fiscal Barbosa para que ponga la lupa en lo que viene sucediendo con los estudiantes del municipio de Arauquita exactamente con el contrato de reubicación y construcción del Colegio José Acevedo y Gómez de la Reinera. Más de 200 niños que en el 2018 el Río se les llevó su institución educativa están estudiando en condiciones lamentables que necesitamos resolver. No se les dan respuestas, no hay decisiones oportunas y en este momento los estudiantes están en condiciones precarias recibiendo educación. Hacemos un llamado importante para que tomen acciones y cartas en el asunto y podamos garantizarle el acceso digno y de calidad a los estudiantes del municipio de Arauquita que hoy no tienen dónde asistir a clases. La representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina María Garrido, pues haciendo un llamado a las entidades correspondientes para que le pongan la lupa a esta situación que se está presentando en este sector del Departamento de Arauca donde prácticamente pues se han quedado estos estudiantes, se puede decir que se han quedado sin las respectivas clases sobre en la temporada de invierno debido a que se... la Cámara por el Departamento de Arauca